Bueno, estoy aquí en Madrid, no tengo muchas cosas que hacer, así que acompáñenme al Mercadona. Bueno, aquí en Mercadona estoy comprando jugos, estos jugos de piña. Me estoy quedando en una casa que no es mi casa y estoy llevando uno de manacuyá también. Y estoy llevando uno de estos de piña también para tener. Está haciendo muchísimo calor. También estoy llevando este tipo de yogur, beefy, lo que me gusta. Tenía tiempo que no he estado aquí en Mercadona. Bastante tiempo, bastante, bastante tiempo. De hecho hay unos, vi aquí, uno... Esto le gustaba muchísimo a mi hijo, bueno y a mí también. Pero eran muy, muy comidos en la casa. Y algo que me gusta mucho, soy súper amante de este tipo de yogur. También solíamos comprar este queso en casa. Cuando estábamos allá en París. Ahora estoy llevando este queso. Quedamos. Estoy llevando este queso. También descafeinado. Esto es todo de emergencia. Las gambas allá en Holanda son carísimas. A mí me gustan 4,80. Langostino. 9,25 en Holanda. Esto es un mineral. Llevo esto para mi hija. Que le encantan. Y las de allá también creo que son, saben diferente. Listo, me voy. Un poco triste en Mercadona porque no pude grabar la canción. La famosa canción del Mercadona que a todo el mundo desquicia. Pero bueno, no la pude grabar en esta ocasión. Vámonos. 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 Pr embar cowsí. ¡Vámonos! Vámonos.